... Lucina jornada en el cierre del Campeonato Nacional de Karting 2012, cumplida en el kartódromo de Ñuazú. Las actividades comenzaban desde las primeras horas de la tarde, con la clasificación culminando en altas horas de la noche, aún así el público acompañó hasta la última carrera. Una destacada visita tuvieron los del KCP, en un momento de la brega entre los de la categoría cadete, la del presidente de la República, doctor Federico Franco, acompañado por Martín Zanemann. El mandatario se mostró contento por presenciar la actividad deportiva y dejó la posibilidad de que en breve el trazado del kartódromo pueda ser ampliado con la ayuda del gobierno, un hecho trascendental para el kartismo, sobre todo para la proyección de eventos internacionales. Comenzamos a hablar de lo deportivo y de la categoría cadete, justamente, en la cual se ha observado carreras emocionantes y una intensa lucha por el cetro. Franco Gorostiaga se apuntaba a las dos primeras carreras por la octava fecha, tras una gran faena, teniendo como escolta a Matías Mijans, quien en función de campeonato era el principal candidato. Sin embargo, en las dos últimas series, por la novena fecha, Matías Mijans aparecía para apuntarse una de ellas y quedar tercero por detrás de Guillermo Brites y Junior Peralta, para sellar el campeonato a su favor, en este caso, Mijans. Gorostiaga no pudo reprisar dejándolo sin la posibilidad de llegar al campeonato. Los resultados por la octava fecha, en la primera carrera, se imponía Franco Gorostiaga, al igual que en la segunda, y en la novena fecha aparecía el campeón, Matías Mijans, imponiéndose en la primera, mientras que en la segunda carrera se imponía Junior Peralta. Vibrantes carreras en la categoría Rotax Junior Max, con un nivel muy parejo entre los competidores, por cierto, entusiasmando a los organizadores, en el primer año de los motores Rotax en el cartismo paraguayo. Hansi Saint Barakat golpeaba primero al ganar la primera serie, mientras que Álvaro Yaluc se hacía dueño de la segunda carrera. Miguez Saldívar se dirigía luego como la gran figura, al imponerse en las dos baterías restantes, en lo que ha sido su mejor resultado de la temporada, también en su primera incursión en la categoría. A pesar de que Mateus Fosbecker alcanzó un solo podio en toda la jornada, le bastó para llevarse el título merecidamente. Los resultados por la octava fecha en la categoría Rotax, el triunfo en la primera carrera fue para Hansi Saint Barakat, en la segunda triunfaba Álvaro Yaluc, en lo que respecta a la novena fecha, Miguez Saldívar conseguía el doblete en la categoría. Como en la anterior fecha, la C-Sudan y Supercar compartían la pista con pilotos de muy buen nivel, que mostraron lo suyo en este final de campeonato. Juan Martín Masi y Elio Arguello se enfrascaron en una batalla muy particular en la C-Sudan. Cada uno tuvo lo suyo. Masi se apuntó la primera, mientras que Arguello veía una bandera negra en la segunda, por la octava fecha, para recuperarse después. Sin embargo, Marcos Fonsbecker se prendía, adjudicándose dos carreras en esta doblecita. El campeonato finalmente fue para el piloto Juan Martín Masi. En Supercar brilló alto Manuel Cabrera, con una impecable faena, llevándose tres de las cuatro carreras. Por supuesto, la cosecha fue más que buena, el título de la temporada, para el piloto del CAR número 99. Los resultados en C-Sudan, por la octava fecha, en la primera carrera se impuso el campeón Juan Martín Masi, en la segunda Marcos Fonsbecker, por la novena fecha, Marcos se anotaba nuevamente el triunfo en la primera batería, mientras que en la segunda, Elio Arguello aparecía con todo. Los resultados en la Supercar, por la octava fecha, Matías Flexta se imponía en la primera carrera, mientras que en la segunda, Manuel Cabrera ya comenzaba a mandar. En la primera carrera, por la novena fecha, de nuevo el campeón Manuel Cabrera se imponía con un triunfo, repitiéndolo en la segunda carrera de la categoría. Por último, en la fórmula mundial, la conquista anticipada por Stefano Galitelli, como monarca de la categoría, no significó que las carreras fueran un mero trámite. Desde luego, el nuevo campeón justificó plenamente por qué llevará el número uno en su CAR, imponiéndose en tres de las cuatro series. La atención se centraba, sin embargo, en el vicecampeonato, y la disputaban Fernando Ferreira y Mario Ceccoli. Esto se resolvía en la última carrera de la noche, tras un sobrepaso espectacular de Ferreira, en la última vuelta, arrebatándole el primer lugar a Galitelli, adjudicándose en consecuencia la cuarta carrera de la noche, quedando segundo en el certamen 2012. Tras estas emociones, se cerró un gran campeonato del karting club paraguayo, que avizora un futuro prometedor. Los resultados en fórmula mundial, Stefano Galitelli se impuso en ambas carreras, mientras que por la última fecha, Galitelli firmó en la primera carrera su triunfo, mientras que en la segunda, Fernandito Ferreira fue el ganador. A partir de ahora, se aguarda la tradicional maratón de fin de año, en fecha a determinar por la comisión directiva del karting club paraguayo.